En esta ocasión nos fuimos hasta Estudio Área 51, donde el grupo de Cochabambino en coma con dos discos grabados con canciones inéditas, ahora imparte música con un nuevo estilo. ¿Qué mejor manera de recibir el carnaval? ¿Cómo están amigos? En esta ocasión me vine a atisbarles un poquito al grupo en coma porque ellos se encuentran en la grabación de un pequeño corte. ¿Cómo estás Edi? Buenas noches, bienvenido a Todo Terreno. Bueno, un saludo a toda la gente que nos ve a través del programa, un abrazo grande de parte de todo el grupo. Bueno, estamos acá en el Estudio Área 51 preparando una canción exclusiva para este carnaval, esperando siempre innovar y aprovechar todos nuestros ritmos nacionales expresados a través de la ejecución de nuestros instrumentos tradicionales para nosotros, que son los electrónicos. Es una fusión bastante interesante, tenemos artistas invitados, músicos invitados que están compartiendo esta canción y esperemos que sea la más bailada en este carnaval. Y ahora es novedosa, ¿cómo titula la canción que próximamente la siguiente semana ya la vamos a estar lanzando oficialmente? Titula Soltemos Cadenas, justamente porque hablamos de una época en donde prima la alegría, prima la diversión y bueno, pues la gente un poquito que busca divertirse de todas las maneras posibles, vamos a soltar las cadenas de donde estén, no sé, de donde estén presos todos, no sé si en su casa, con su pareja o no sé, pero suelten cadenas y pónganse a bailar en carnaval. Bueno, este es un atrevimiento que nos estamos dando el lujito de hacer este año, nos hemos animado a hacer con Eddy, con Sol y con los chicos de la banda esta canción carnavalera, ya que como te digo es un atrevimiento, Hace dos años, el 2014 grabamos un tema en un concurso que lanzó la alcaldía y nuestro tema ganó el concurso, el tema del carnaval del 2014. Y bueno, como ya tenemos digamos esa trayectoria de hacer un tema carnavalero, este año hemos querido hacer un tema también a nuestro estilo. La invitación a la gente entonces para que escuchen esta nueva propuesta, al nuevo estilo que va a marcar en como en tu caso. Claro que sí, yo les aseguro, no sé, tengo mucha fe, nos hemos soñado con este tema, este tema lo hemos realizado en un ensayo, después de ensayar nuestro repertorio cotidiano, hemos agarrado con Sol y con David, con Diego el Chacarrón, con Eddy para tratar de componer y hacer algo propio, algo a ser nuestro. Y creo que, bueno, la gente que hemos hecho escuchar el demo antes de grabar y entrar al estudio, les ha agradado y sé que a toda la gente que escuche esto les va a encantar, ¿no? O sea, la idea es que suene en Cochabamba y en todo Bolivia.